Para irme de arañas, de chichitas, hasta el cabacho, esos metálicos raza noca, para ir las detención. A Puerto Rico me voy, oye mami prepárame la maleta que mejor y mejor. A Puerto Rico me voy, voy a comer, a comer rico rico lección. A Puerto Rico me voy, oye pero que rico se gana esto, a Puerto Rico me voy, no me dan como yo, voy a tocar mamá. A Puerto Rico me voy, los bandejitos de tierra. A Puerto Rico me voy, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, cuando prendas un cigarro, y el humo te haga llorar, cuérdate de la gran familia, que siempre va a reinar. ¡Villos Arcoilis! ¡Chembo! ¡16 aniversario! Esos vatos locos y los mandatos chemos de Tejo de Par. ¡Osvato! ¡Gastón! ¡Salvador! ¡Uva! ¡Pikachu! ¡Fuego! ¡Zorra! ¡Ese bebe! ¡El chema! ¡Siguali! ¡Sorullo! ¡Ese toco y en patitas! ¡El colmillo! ¡Ese pepito! ¡El sofilote! ¡Juan Pablo! ¡Ese toro y en quino! ¡El roso! ¡Ández! ¡El monstruo! ¡Ese frijolito! ¡El mirurris! ¡El cubas! ¡Ese pepito! ¡Y el cachito! ¡Ese toque! ¡Y todos los que están en el caballo señores! ¡Ese toque! ¡Chemos en el caballo! ¡Ese patas! ¡El colaje! ¡Ese chorro y el caballito! ¡El cuadrado! ¡Ese tarjeval! ¡Alcachofa! ¡Ese chito chado y panchito! ¡Ese chanjito! ¡El pico y el pulio! ¡Vantá! ¡Ese cojón! ¡Y el polo! ¡Donde llena que se encuentran! ¡Un terremotazo de coraza para el desolio! ¡Otruda! ¡Ahorita! ¡Ya estoy preparando un viaje! ¡Para irme de paseo! ¡He comprado dos pasajes! ¡Para irme de la del desolación! ¡Para irme de dile!